La IGE, siguiente por favor, la van a presentar nuevamente a la superficie produciendo la degranulación de los mifoncitos. A la vez esto va a producir la activación de los leucotrienos produciendo la bronco dilatación, perdón, la bronco construcción, la vasodilatación y el edema de pared. Una vez produzcamos toda esta inversión, vamos a ver que va a venir a formarse el edema de la pared. Al bronquear con esto va a haber, va a haber deformidad de lo que son las células al haber el edema de pared. Por lo tanto estamos hablando de un daño estructural, lo que va a hacer que la siguiente exacerbación que tengamos de asma ya tengamos esta basada. Por eso es que cada vez las exacerbaciones del asma son mucho más fuertes y más frecuentes, porque nunca más puede ser igual. Hay varios fenótipos de asma. Yo les diría que inclusive esta del 2020 ya ni en vigencia, esta publicada 2023 ya fue a uno de los fenótipos que no conocemos ni han publicado. Pero vamos a aprender las más, por lo que son el asma retrancario, el asma de inicio precoz, inicio tardío, de acuerdo por la edad. También hay otra clasificación de acuerdo a que lo desencadena, como lo que es el asma alérgico, los asmas inducidos por, inclusive por menstruación, inducidos por ejercicios. También tenemos las inflamatorias. O sea, hablar de asma, en realidad ya no se considera hablar de una patología ni hablar de una enfermedad del asma. Ahora están tratando de incorporar como síndrome asmático o como dicen los asmas. Porque cuando hablamos de asma no hablamos de una sola etiología, de una sola causa. Segundo, por favor. Y bueno, hace rato estábamos hablando de esta población, paciente asmática con exacerbaciones frecuentes que nos puede llevar también al deterioro, producir el eficiente, los pacientes con bien. Preguntas que nos van a ayudar a identificar el fenotipo o tal vez ayudarnos a acercarse si es un paciente asasmático o no. Si ha tenido exposición al alergeno, si ha tenido exposición a infectantes, dónde trabaja, ya. Si está en la escuela, contacto con quienes tiene, si tiene problemas de crinitis alérgica, si hay reflujo gastroesofágico, que es otra causa constante de tos. Y si tiene antecedentes de alergia, algunos medicamentos. Y esto es lo que les voy a dejar. Quiero que me saquen una foto. Vamos a lograr comentar el tema. En el siguiente vamos a terminar, pero quiero que les saquen una foto a la tele. Quiero que me dictaran a mami. Porque esta es la clasificación, la única clasificación. Igual que hace rato hablamos del tratamiento del cuadrito chiquito, esto es igual, el cuadrito grande para hablar del tratamiento. Si ustedes no logran atender la clasificación, no logramos a saber de menos, no vamos a poder tratar al paciente. Aquí no es como hace rato, a todos y salbutamol, a todos salmeterol, a todos corticoides, no. Y ya, tenemos que dar tratamiento dirigido a cada clasificación. Y para eso ustedes necesitan memorizar esta tabla. Y una más que les voy a dar, pasame la siguiente, por ejemplo. La siguiente. Ya sigue. Si interesa, vamos a ver cómo vamos a ir a la siguiente clase, por ejemplo, final. Siguiente. Este cuadro más grande. And in love, get out, love. Y va a ser lo que van a ver los estudios abiertos.